Ale, ¿podrías ir con tu pregunta para que te escuche la comunidad? Aquí dice que no sabes qué estudiar. Entonces, si me podría... Tengo 17 años y pues ya terminé la prepa ahorita, pero estoy muy indecisa en saber qué quiero estudiar, porque a mí me gusta la música, pero nunca he... pues nunca he cantado en público y así nada más como en mi familia. Y pues encontré una escuela en Nueva York y yo me quería ir, pero pues mis papás no me van a poder pagar esa escuela. Y me dicen que agarre una carrera, que me deje dinero para que después yo pueda hacer lo que yo quiera, pero siento que no me gusta la carrera que ya me inscribieron, de hecho. ¿Y qué carrera vas a estudiar? A ver. Bueno, vamos por partes, porque esto es algo que veo mucho en estas nuevas generaciones. ¿Por qué quieres ser cantante? Pues, no sé, es algo que siempre me gustaba ser chiquita. ¿Siempre? ¿Desde cuándo? Desde que estaba como en cuarto año de primaria. ¿Y por qué? Pues yo me acuerdo que una vez estaba hablando con mi mejor amiga de ese momento y le pregunté que si quería ser grande y me dijo que cantante. Y cuando me dijo eso, sentí como si todo lo que yo quisiera hacer se plasmara en una palabra. Y pues desde ahí. ¿Y qué es lo que te gusta de cantar o de ser cantante? Pues que cuando canto me relajo y no sé, no lo siento como, siento que puedo ser yo. Ok. ¿Y estarías dispuesta a cantar y ser tú y también hacer otra cosa? Sí. O sea, porque me comentas que te relajas y lo haces para ti, ¿no? Sí. ¿Y por qué no estudiar lo que tus padres te dijeron también? ¿Te gusta? ¿Qué otra cosa estudiarías si no fueras cantante? Pues me gusta la nutrición también, pero me dicen ellos que no voy a ganar mucho siendo nutrióloga, que mejor estoy de odontología. O sea, te escogieron la carrera. Sí. Bueno, pues esa charla la tendrías que tener con tus papás. Y mira, yo digo que sigas cantando, si es que eso te gusta y te relaja, está bien. Siempre y cuando sepas que esa carrera, si la vas a perseguir, que sea por solamente gusto personal, no por obtener algo de esa carrera. ¿Por qué te digo esto? Porque otra de las respuestas que muchos jóvenes dan acerca de qué quieren ser de grandes, por ejemplo, es ser youtuber, ¿no? Sí. ¿Por qué crees que quieren ser youtubers? Por el reconocimiento. Claro. Eso se podría parecer a, no te conozco, Ale, pero piensa, y dentro de tu corazón, esto solamente tú lo sabes, piensa si es por eso. Si tienes algún tipo de prisa, si quieres que, si para ti no cuenta igual que lo hagas en frente de un escenario o lo hagas en tu cuarto sin que nadie te escuche, entonces ahí estamos hablando de que las motivaciones son otras. Y esto solamente, no te estoy diciendo que me contestes ahora, es algo como más que reflexión personal, no lo tienes que compartir con nosotros, sino que son preguntas que me gustaría que te llevaras para este tiempo en lo que vas a entrar a la carrera. Sí, definitivamente yo hablaría con tus papás, bueno, no yo, sino tú habla con tus papás, y hazles saber que esa carrera de odontología, la verdad, no la vas a perseguir porque, no porque no quieras hacerles caso, y agradeces también su guía, sino porque simple y sencillamente no te interesa. Entonces, ¿por qué no decirles que te den una oportunidad de estudiar nutrición o lo que tú quieras relacionado con ello y sacar excelentes calificaciones? Y si eso no funciona, entonces, pues bueno, vuelves a odontología inmediatamente. Pero que tampoco quieres hacerles tirar el dinero ni el tiempo. Y ahora vamos a otro punto que también quiero tocar, porque esto tiene todo que ver con, con todo esto que estamos platicando acerca de la nutrición. Ya lo has visto en GS, que lo que les digo es que prácticamente lo que se está enseñando hoy en día en muchas de las escuelas es obsoleto. Entonces, lo que yo te recomendaría es empezarte a nutrir en cuanto a este contenido se refiere, a este contenido de nutrición. Si te gusta como toda esta onda de fitness, anti-aging, nutrición, etcétera, bueno, pues estás en el mejor momento para aprender sin tener que ir a la universidad. Entonces, si esto te gusta y te apasiona, y lo harías de cualquier manera, y además imagínate, pues bueno, puedes no solamente perseguir esta carrera, sino puedes cantar todo lo que tú quieras en tu consultorio, si es que eso es lo que deseas, desde luego. Y bueno, pues ya la vida empieza a verse como de mejor color, ¿cierto? Sí. Entonces, eso haría yo, yo hablaría con mis papás muy seriamente, se los diría muy francamente, les diría que eso la verdad no me interesa, no es algo que muchos de nosotros cometimos el error de hacerles caso a nuestros padres, al menos en los primeros semestres de las carreras. Entonces, y te lo puede decir mucha gente que lo vas a ver en el chat, que vas a ver también en la tribu GS y demás, te pueden decir que muchos, es como típico eso de que te escojan la carrera y obviamente solamente va a salir mal. Aparte también les puedes decir a tus papás que la tecnología va a arrasar con todas esas carreras, no estoy diciendo en particular con odontología, pero sí va a haber muchos adelantos que impidan que las carreras que antes solían ser seguras ya no lo van a hacer. Entonces. ¿Tú crees que nutrición se va a acarrear en el futuro? Yo creo que con tanto tiempo libre que vamos a tener nosotros, y ya tenemos muchos de nosotros, afortunadamente es una bendición, ya he hablado de que la libertad es la nueva riqueza, y obviamente pues al tener más tiempo puedes ir más al gimnasio, puedes ponerle más atención a tu salud, algo que antes las antiguas generaciones como que habían dejado relegado o habían dejado a un lado la salud, que es algo súper importante, la salud es algo que estamos como retomando, y con todo este interés de vivir más tiempo, de rejuvenecerse, con este nuevo auge de la nutrición y de volver a lo más natural posible, y también no solo eso, sino tomar todo lo de la tecnología e implementarlo en nuestras vidas y utilizarlo, claro que va a ser una revolución, pero no creo que sea como la carrera del futuro como tal, no hay eso, sino hay muchas que van a ser como las más importantes, y eso bueno pues, si a tus papás les interesa que tú prosperes en estos aspectos de los negocios y demás, bueno pues les puedes poner muchos de nuestros videos acerca de emprendimiento, acerca de nuevos negocios, y vamos a tener en la Ciudad de México el 28 de febrero, el 29 de febrero y el 1 de marzo, esta saga de abundancia y riqueza personal, en donde podemos hablar mucho acerca de estas nuevas tendencias, la tecnología, las nuevas carreras y todo eso, y eso te puede dar un marco mucho más específico de qué quieres hacer, también qué te apasiona realmente, entonces vaya, esta charla es un poco informal, pero si quieres como llevarlo a la formalidad en el aula y demás, y hacer los ejercicios para que tú encuentres tu pasión, qué quieres hacer, cómo te visualizas, trazarte metas, etc., los seminarios te van a venir de maravilla. Ok, perfecto, muchas gracias. Gracias a ti, Ale, espero que haberte ayudado. Sí, muchas gracias, un saludo. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Muy bien, pues bueno, ya escucharon, a veces deseamos algunas cosas y a veces son otras cosas, a veces nos dicen nuestros padres o nos dijeron nuestros padres que había un camino seguro y luego nos damos cuenta que no es un camino seguro tanto como pensábamos. También como Ale puedes hacer una pregunta enviándome por WhatsApp hashtag TribuGS más 1-929-310-2477 y por favor dime si quieres que hagamos esto, la manera de decir Jerry, quiero que esto se repita mañana es dándole like, compartiendo esta transmisión por YouTube, por WhatsApp y bueno, agregándote a esta TribuGS, a este GrupoGS para estos encuentros, estas llamadas con GS, lo que te costaría miles de dólares absolutamente gratis. Este chat, este TribuGS por ahora es gratuito, no va a estar siempre gratuito, se los advertí. Lo dije. Entonces, bueno, aprovecha, aprovecha ahora.